Buenos días, bueno, Bueno, anoche fue una maravilla, una experiencia magnífica para nuestro amigo David. Antes de entrar a la llena, como ya comentamos, lo veréis en el vídeo, una hora y pico antes empezó a chillar, a poner alerta de que pasaba algo. Podía ser que se encontrara con algún leopardo o algo, además, en esa zona hay mucho leopardo, mucho, mucho, mucho leopardo. Y la verdad que cuando entró a la hora y pico de haber ladrado y haber puesto el campo en atención a todos los animales, llegó un momento que se cayó todo el campo, los animales nocturnos, los grillos, hubo un silencio, un silencio que no se oía nada, 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 nada. Hubo un silencio y bueno, ya preveíamos que iba a entrar. Y efectivamente, entró como un animal diabólico allí con la luz. Ya os lo digo, yo hago muchas esperas de estas hechos cientos y no me canso de ese movimiento, de ese animal entrando a la luz. Es una pasada y fue maravilloso. Y nada, y ahora vamos a meternos al campo a cazar, a cazar y a cazar. Y vamos a ver si vemos un ñu y un impala y nada. Y se nos van acortando los días. Mañana iremos a hacer las PCR y el sábado ya se van. Estos buenos amigos nuestros. Así que seguimos contando. Un abrazo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Hot! 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 ¡Mitriente! 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 Bueno, bonito impala, ¿eh? Tiro perfecto, ¿eh? Pecho, tiro muy bonito, un animal magnífico, un buen ejemplar, un macho… Hemos visto mucho, ¿eh? Sí. Hemos visto mucho impala y hasta que no hemos visto el mero mero que nos haya gustado, no hemos parado. Mucho calor, ¿no? Un poquito, sí, ya… Ya toca de irnos, ¿no? Para las cervecitas, ¿no? Las cervecitas fresquitas… Así que nada, pues nada, vamos para allá, son once y media, llevamos desde las siete cazando, y nada, vamos a comer un poquito y esta tarde seguimos, y seguimos contando. Un abrazo. Muy bien. Ahora te voy a comer. Perdón. Ah, ay. Ah… ¡Suscríbete al canal! 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 de encima y ahora dejaremos al guarda que hay aquí en esta finca que mañana eche un vistazo porque nosotros no hemos podido, pues queríamos echar un rato más y es lo que queremos hacer y mañana se buscará. Y nada, que muy bien, ¿no? Una tarde magnífica, ¿no? La pena que la hemos cortado a las cuatro para buscar el otro, pero bueno, aquí el broche está, ahora al salir sí vemos alguna cosa más, pero bueno, prácticamente el safari está acabado. Bueno, no ha acabado, pero sí que ya está a su fin porque siempre el safari se acaba cuando tenga David su trofeo en casa. De momento el safari sigue vivo. Así que nada, os mandamos un abrazo. David se marcha ya mañana, deja un trocito de su corazón aquí y él se lleva otro trocito nuestro. Que es lo que pasa, que cada vez que venís algunos aquí, pues estamos tantos días juntos que al final tenemos una amistad y una bonita relación. Bueno, venga, seguimos contando. Bueno, es que pesa este animal y bueno, así le echaremos una ayudita a David a David. Porque bueno, se ha desgastado tanto en este safari que se va sin fuerza. Bueno. Bueno, llegó el día que no queremos ninguno que llegue, pero es normal que llegue este día de despide y de cierre de safari. Pero bueno, ya lo tenemos preparado para ahora en abril, que vengan otra vez en Semana Santa y cantaremos aquí la zaheta con ellos. Así que muchas gracias, David. Ha sido un placer tenerte aquí y Adolfo de haber casado y haber echado estos ratos maravillosos que hemos echado. La verdad que nos hemos reído mucho, hemos hablado mucho, hemos cazado mucho, hemos estado todos los días liados, ¿eh? Enredados todos los días. Y es lo que buscamos. Pues muchas gracias. Aquí nos tenéis para cuando nos necesitéis. Ya no solo para cazar, sino que tenéis unos amigos aquí. Sí, sí, sí. Así que nada. El lunes llega otro, esto como dijo Natalia, mi hija, dice esto como en la estación de tren, llega uno, se baja y se va otro. Entonces, estación un abrazo.